Musto sobre Lizalde, Lizalde sobre Damson hasta el minuto 48, vamos a ir a 45 minutos y medio, saca Damson sobre la mitad del campo, otra vez Ventancur, llega Richard Ortiz que quería jugar sobre Gómez, recupera Gargano desde el círculo central, va sobre la derecha con el vaquito, aquí regala y una muchachos, una, va sobre Cepelini, no la puede controlar Cepelini ahora, la gente que se desespera en las tribunas aquí del campeón del siglo, sobre la izquierda va corriendo ahora Ortiz, cruza Gargano, se la virla, pega en el paraguayo, es lateral que hace Pérez Garol, deja otra vez con Gargano Musto, viene Gargano y la pelota para Ventancur, Ventancur va a pillar el área, ya lo acompaña Ventancur, viene en el centro, va a llegar Ramón, gol, 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 gol. Despergaron el paro Ramón, es la hora, casi en el cierre de este de primar tiempo, el gol de Ramón de Pierrecierra, izquierda, que termina metiendo sobre el pan izquierdo en el único remate de Peñarón en el partido, es sorpresa esa es la realidad pero Peñarón es así en el momento, menos esperado consigue el gol que le da la tranquilidad y hasta el momento y hasta el momento la victoria en una semana santa un martes de Ramos fijate como comienza todo Gargano que no estaba dando pie en bola recupera una pelota y después de recuperarla, realiza una asistencia fantástica, larga, profunda para el pique de Ventancur que consigue ubicar bien su cuerpo y después meter una pelota hacia atrás para la llegada de Ramos descuidado por todo limpia, remate de primera, abajo por más que lo hay la abuela, la pegó pegadita a la red, pero bien pegadita a la red, y Peñarón que no hacía nada bien, termina el primer tiempo con una victoria mejor imposible, es el primero de Ramos en la Copa Libertadores Vamos que vamos en Fútbol País Va el tiro libre de Alejandro Silva, dos minutos y medio gana, Peñarón con gol de Juan Manuel Ramos, el centro da la orden Klaus, el centro de Alejandro Silva a ganar Gargano con golpe de cabeza, queda otra vez sobre Víctor Salazar el pelotazo de Víctor Salazar bocando, Alcaraz se viene Elizalde, queda Alcaraz Alcaraz hacia atrás, otra vez sobre Salazar se apoya a Alejandro Silva robó Peñarón, lo bajaron a Silva Ventancur y Peñarón tiene el segundo la pelota para la Quintana, la Quintana con Carrizo Carrizo con Ventancur, le queda algo atrás al Salterio que pena, que pena, que pena ahí recupera el balón Olimpia pero ya te digo que en tres minutos Peñarón es otro juega otra vez Ortiz con Salazar con el pelotazo buscando Alcaraz y también a Derri González se queda Ramos Ramos con Cepelini Cepelini con Gargano Gargano con Ventancur viene sobre Pachi Carrizo pisa al área Carrizo, Carrizo Pachi, Pachi, Pachi gol, 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 gol de Peñarón Federico Pachi Carrizo una definición extraordinaria se metió en velocidad dentro del área y define por encima de la salida de Gatón Olveira Peñarón podríamos decir que en cinco minutos consigue dos goles los cambios también dan su fruto Carrizo Peñarón 2 Olimpia 0 cuando se juega mal esta clase de partidos se gana pero acá hay belleza primero que nada había espacio porque claro Olimpia quería irse para adelante con espacio y jugadores hábiles y jugadores que son capaces de realizarte una belleza de definición que espectacular toque al gol que espectacular pasa en la red pinchadita ante la salida de Olveira protección con el cuerpo para que el zaguero no se lo pueda llevar puesto y después de entrar en carrera y con visión belleza pura gran gol de Carrizo y qué lindo se le puso al partido de Peñarón 2-0 sobre Olimpia jugaba mal ganaba mejoró ahora y asegura el partido es el primero de Carrizo en la Copa Libertadores Vamos que vamos en Fútbol País